En las últimas horas un comunicado pidiendo que continúen con la investigación, con la búsqueda y que puedan aportar datos a la causa. ¿Cuáles son las novedades que tienen hasta el momento? Bueno, las novedades son un poco esas que salieron publicadas ayer en uno de los diarios locales. La realidad es que se encontró ADN de una tercera persona adentro del auto y todavía no se pudo determinar de quién es. Es algo que es bastante difícil igual porque no hay un perfil genético en fiscalía como para cruzar ese ADN que se encontró con todos los perfiles genéticos. Entonces es algo que es bastante complicado. Lo que sí sabemos es que no pertenece ni a mi papá, ni a ninguno de nosotros, ni a nadie del grupo familiar. O sea que sería de una tercera persona. Pero no se puede determinar por el momento de quién es, obviamente. Es como el avance más importante que tuvimos y lo que nos está llevando finalmente al cambio de carácter que es lo que venimos pidiendo, ¿sintiendo? Eso te iba a preguntar porque esto sumado con otros exámenes que se habían dado en el mismo auto y alguna otra información en otro vehículo daría la pauta de la necesidad del cambio de carátula. Sí, nosotros hace bastante que venimos pidiendo el cambio de carátula. La realidad es que si no estaban todos los resultados de la genetista como presentados de manera oficial era algo que según lo que nos decían no se podía hacer. Pero bueno, los resultados se presentaron la semana pasada así que ahora en estos días tendría que estar saliendo el cambio finalmente. En estos momentos es averiguación de paradero. Sí, bueno, sabemos que no es eso. Pero por eso estamos insistiendo tanto con el cambio de carátula. Margarina, con respecto a la Fiscalía, preguntarte cómo es la comunicación que ustedes tienen. Nosotros hemos llamado todas las semanas, la verdad, preguntando y no nos brindan mayor información. ¿Ustedes les brindan más noticias o les dicen algo más que avanza la causa? Mirá, sí, la causa está avanzando. Bueno, la realidad es que la comunicación que teníamos en las primeras semanas no es la misma que tenemos ahora. Obviamente bajó un poco, pero hablamos constantemente. Bueno, más que nada mi hermano habla más con ellos, pero tenemos comunicación fluida con la Fiscalía y con la Policía. ¿Y les brindan algún dato o continúan, en este caso, trabajando en eso y no les dan información? Y estuvo como bastante cerrado todo por unas semanas y la semana pasada ya con los resultados empezaron a brindarnos algunos datos más y ahora, bueno, nosotros, junto con el fiscal, estamos trabajando en el tema del cambio de carátula. Bueno, o sea, él está trabajando y nosotros lo pedimos. ¿Y ustedes lo están pidiendo? Bueno, ¿esto obligaría un poco más a recabar más datos? ¿En qué manera los ayuda? Primero es como, viste, nosotros sabemos que no es una averiguación de paradero, o sea, en un punto sería, por un lado, para nosotros que las cosas, como llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Todos sabemos que no se trata de una persona que no sabemos dónde está, o sea, que se fue por su propia cuenta, sino que algo pasó. Algo pasó. Entonces, primero sería eso, ponerle un poco los nombres que tienen que llevar las cosas, y a partir de eso, y a partir de que la causa cambie a la carátula y demás, se pueden empezar a trabajar en otras cosas a nivel legal que a nosotros nos servirían bastante más. Pero ya son temas como mucho más legales, que quizás yo no empezaría a explicar bien, pero sí, serviría bastante que salga el cambio de carátula, por eso estamos insistiendo tanto en que se haga. Hablamos con Magdalena Sorondo, bueno, preguntándole por estas últimas novedades, se encontró ADN de una tercera persona allí en el automóvil, y están investigando esta información con el Banco Genético. Bueno, varias cosas que tienen que ver con la causa que ya lleva dos meses, y la búsqueda que de parte de ustedes continúa. Sí, sí, nosotros seguimos como el primer día, obviamente no estamos en Villegas ahora por cuestiones de la vida misma, o sea, nosotros vivimos acá y tenemos que volver a seguir con nuestras cosas, pero estamos tratando de ir casi todo el tiempo, y la búsqueda sigue, obviamente, que siempre está un poco como el miedo de que las cosas queden en el olvido, y por eso seguimos insistiendo, porque no queremos que sea un caso más, sino que queremos saber qué fue lo que pasó y poder encontrar a nuestro papá. Y cualquier persona que tenga algún dato que lo brinde la policía, la policía, en este caso, sí. Hay protección de testigos, o sea, si hay, quizás, hay alguien que vio algo, que escuchó algo, que sabe algo, las declaraciones se pueden hacer bajo identidad reservada, no es necesario que se sepa quién dio un dato, en realidad a nosotros solo nos sirve el dato, y no la persona que vaya a darlo, entonces no hay ninguna necesidad en revelar esa identidad, y por eso estamos remarcando bastante la protección de testigos, porque quizás muchas veces pasa que alguien ve algo, o sea, algo, y viste por miedo, prefieren no hablar, y nosotros en este momento necesitamos encontrar a nuestro papá, por eso todo el tiempo estamos en tema de la ayuda y de la protección de testigos y demás, para que la gente que sabe algo, nada, que se acerque, que lo pueda hacer en total confianza, que no va a pasar nada. Y reiterar, cualquier detalle es importante para la investigación y va a sumar seguramente. Sí, 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 cualquier cosa, por más mínima que la consideren, quizás a nosotros nos sirve un montón, y nos ayuda a avanzar un poco más con esto. Cualquier detalle es siempre bienvenido, bueno, llamar al 421-015 o al 421-994, y ahí estarán también con identidad reservada. Magdalena, muchísimas gracias por hablar con nosotros, y seguimos, seguimos viendo, para que se esclarezca esto de una vez por todas. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. Muchas gracias, muy amable, bueno, allí la voz de Magdalena Sorondo, buscando a Roberto Sorondo, ya dos meses de la desaparición de Roberto Sorondo aquí, en General Villegas.